¡Hey! ¿Qué tal? Efectivamente en el video de hoy vamos a estar yendo a conocer uno de los skateparks más famosos de acá de la Ciudad de México, San Cosme, o el San Cacas como le dicen algunos. Sí, se me hacen un poquito tarde, así que vamos corriendo. Ahora, lo que tiene ese lugar es que es la primera vez que voy a ir. Y bueno, no sé si pueda grabar mucho mientras patino o así, porque bueno, me da un poquito de pena grabar mientras hay mucha gente patinando. Bueno, esperemos que todo salga bien. Efectivamente, ya estamos acá en el metro normal y ahora nos vamos a dirigir hacia San Cosme. ¡Acompáñenme! Ok, no sé si se puede ver mi cara de felicidad, pero con eso que se ve ahí... Pues bien, no sé si se puede ver, pero aquí ya está el skatepark San Cosme. Es la primera vez que lo voy a visitar, así te esperemos que haya banda chida. Y vamos a ver si puedo grabar cosas chidas, igual. Güey, justamente sí se alcanzó a grabar. Pues bien, banda, ya estamos aquí en San Cosme. Literalmente 30 sería más grande, pero igual está tremendamente verga. Pues vamos a ver si nos podemos sacar trucos chidos y vamos a darle. Música ¡Gracias! 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 Por eso me despido banda Pues bueno por aquí voy dejando este video Voy a ver si puedo hacer un fruto en la rampa Y bueno estuvo chido el parque Como vieron estoy malísimo en boat Pero si solo que se pudo Así que yo de aquí ya me voy a invitar Chao Chao